¿Qué es el testimonio de Benjamín Córdoba? Porque, a ver, las personas no consumen drogas porque estás bien en tu familia, te sientes a todo dar en tu vida escolar, porque tu vida emocional está a toda mauser, o sea, no, no, no. Las personas no se vuelven adictos, no consumen esas cosas porque su vida está resuelta. Nos vamos metiendo en eso porque hay un problema, hay una fractura emocional que te empuja a esa realidad y no hay una contención ni social, a veces ni familiar. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en mi caso, pues mi pobre madre trabajaba de sol a sol, ¿no? De una familia separada y mi papá trabajaba de sol a sol, pero en otro lado. Y entonces, ¿cuántas familias separadas viven esa realidad hoy, donde crecen niños solos, literalmente abandonados? Yo soy ese testigo fiel de cómo va uno descomponiéndose, cómo va uno sufriendo, además, al no tener esa contención, pues va uno sufriendo los embates del medio ambiente. Y si tu medio ambiente no es el más adecuado, pues empiezan a golpearte emocionalmente. En aquel tiempo, un misionero me dijo, oye, aquí hay este modelo, ¿quieres hacer un retiro con nosotros? Para gente como tú, ¿no? Que está en la locura. Yo dije, órale, me aviento. Ya no tenía nada que perder, yo llevaba dos intentos de suicidio, este, era ya, había mucha violencia a mi alrededor. Y entonces yo dije, no tengo nada que perder. Ya, más jodido no puedo estar. O sea, ya estoy, de eso ya lo viví bien. O sea, lo que venga será para arriba. Le hice caso, fui, y de ahí mi vida cambió. Yo me empecé a dedicar a tratar, a buscar jóvenes en zonas vulnerables donde ni la policía entraba, ¿no? Pero yo tenía esa, ya tenía yo, son como los que, son como los que agarran cocodrilos con las manos y serpientes y demás. Llegas hasta a quererlos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque tú eres otro cocodrilo, tú eres otra serpiente y, pues, este, cocodrilo no mata cocodrilo. Las adicciones son el resultado de un panorama interior frágil. Pero, ¿qué papel juega la familia en su prevención? Si es una familia que está creciendo de forma sana, es mucho más difícil que entren las adicciones. Pero eso es lo mismo una persona pobre que una persona rica, que una persona, que una, o sea, una familia integrada, una familia que está caminando con, vamos, que tiene esta capacidad para poder, este, arropar a sus integrantes, donde hay valores, donde hay una espiritualidad, donde hay un propósito de trascendencia, en fin, una familia saludable, es más difícil que entren agentes externos que te destruyan y que te conviertan en un adicto, por supuesto. Pero eso es, sin importar el nivel socioeconómico, lo que va realmente a prevenir una situación de riesgo para las adicciones es justamente esta dinámica familiar positiva, integradora, saludable, donde te protejan, donde te contengan tus fracturas emocionales, porque fracturas emocionales los tenemos todos. Sin importar la condición socioeconómica de una persona, la familia es un factor básico respecto de la presencia o ausencia de las adicciones. Pero el núcleo familiar no es inmune a la pobreza. Hemos de tener en cuenta que en nuestro país, según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, existen en México, según su más reciente reporte, 53.6 millones de personas en condición de pobreza, pero de estas, 9.4 millones viven en pobreza extrema, lo que agudiza sus vulnerabilidades. ¿Qué sucede en la pobreza? Crecen las vulnerabilidades porque faltan las alternativas. Eso es muy claro. O sea, en una familia, como estamos acostumbrados en las zonas urbanas, donde en una casa viven cinco familias diferentes, ¿no? Entonces se junta el sobrino con la sobrina y se viene a vivir al mismo lugar. Crece la posibilidad de la promiscuidad, de la agresión sexual, del abuso, del bullying. O sea, van creciendo las posibilidades de los problemas. La pobreza sí genera riesgos. Eso hay que tenerlo clarísimo, ¿no? Porque además te mete en un entorno, en un entorno mucho más agresivo. O sea, las personas, yo digo las personas que viven en un entorno pobre, fácilmente tienen agentes externos que los pueden agredir. ¿Cómo le llego a una familia que está destruida? ¿Cómo le ayudo para recuperar su dignidad? ¿Cómo le ayudo a un niño que ha crecido solo, abandonado a su suerte, para recuperar su dignidad como persona, su seguridad y darle alternativas para la vida? Necesitamos un modelo de atención donde los mismos ciudadanos nos convirtamos en promotores, en agentes de cambio de nuestra propia comunidad. Ahí es donde entra Coelet. Desde 1996, el fundador de Coelet tuvo la inquietud de hacer algo por aquellos jóvenes confundidos que caen en las redes de las adicciones, incluso de aquellas sustancias que ahora difunden como lúdicas, tal es el caso de la marihuana. La psiquiatra Azucena Díez Suárez, de la Universidad de Navarra, ha afirmado que su consumo disminuye la inteligencia y que en personas vulnerables favorece la precipitación de un trastorno psicótico, sea temporal o con un efecto crónico para toda la vida, así como crisis de ansiedad que llevan a la sensación de muerte. Cabe mencionar que actualmente no es posible determinar la vulnerabilidad a la sustancia previamente. Benjamín Córdoba ha realizado su labor de prevención a través de Coelet, cuya naturaleza nos explica a continuación. Es una asociación civil que estamos orientados a la prevención, al bienestar, a tutelar los cambios positivos dentro de una comunidad, partiendo desde la familia, las vinculaciones que la familia va a encontrar alrededor suyo, las pequeñas empresas, la parroquia, la comunidad cercana, en fin, vecinos. Y entonces es tratar de construir un modelo, un tejido distinto que tenga valores, que pueda acceder a ciertas herramientas que ahorita no tienen. Entonces Coelet proporciona esas herramientas de bienestar, de prevención y de comunicación que van a transformar a las comunidades. Aunque en un principio el modelo fue de intervención directa por parte de su fundador, tanto él como la forma de actuación se han ido especializando y adaptando, creando un modelo más apto para tener mayores alcances y para poder ser replicado. Nosotros tenemos ahorita un modelo que es una plataforma tecnológica que le facilita al ciudadano, incluso al gobernante, tener información de primera mano para saber qué hacer. Esa plataforma tecnológica también puede desarrollar herramientas para que bajen ellos contenidos. Estos contenidos que a su vez las pueden aplicar en diferentes, una parroquia, una escuela, una familia, un grupo social, en fin. Entonces esta es la parte tecnológica. Pero también una parte humana que es cómo intervenimos en comunidades que están aisladas, hay que llegar a esos lugares. Entonces hay una plataforma de contenidos presenciales, desde culturales, artísticos, sociales, científicos, emocionales, en fin, que les hacemos llegar a estas células que queremos desarrollar. Y entonces, ¿qué desarrollamos? Pues capacidades en células ciudadanas que transformamos en agentes de cambio. O sea, la plataforma consiste en construir ciudadanía y células que tengan herramientas, que tengan habilidades, que sean replicables y que no dependan de que una asociación civil o una persona replique todos los modelos, sino que la ciudadanía se convierta en transformador social de su propia sociedad y de su propia comunidad. Estamos en Facebook, si tú te metes a Coelet, Fundación Coelet, con Q de queso, O de Orlando, H, E de Eduardo, L de Lalo, E de Eduardo y T de Tarea, ahí estamos en Facebook, con mucho gusto, ahí atendemos tus preguntas, tus observaciones. Muchas gracias, gracias Jorge, muchas gracias cámara. Deseamos el mayor de los éxitos a Benjamín Córdoba y a la Fundación Coelet, porque esta labor de prevención de las adicciones seguramente harán de México un mejor país. Para Yo Influyo, Jorge López.